Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pro Starz después de mucho tiempo. Han habido actualizaciones, nuevas novedades como los gadgets que son como unas habilidades, resumiendo rápido, estelares que se pueden obtener a partir de la fuerza 7. Así que muchas cosas que tenemos de desbloquear se nos acumulan. Vamos a manquear en este vídeo. He hecho también limpieza en el club. Tenéis el código en la descripción del vídeo por si queréis entrar. Hay platas libres. Tenéis que decir solo que venís de parte del canal y ser activos. No como yo, que hacía mucho tiempo que no jugaba y tengo que dar ejemplo. Que dar ejemplo en estos días de cuarentena. Espero jugar un poquito más. Y antes de nada, me hago pesado, pero es importante. Espero que todos estéis bien. Que si estáis en cuarentena, vosotros y vuestra familia cumpláis las normas, estéis todos bien. Los amigos también. Y salgáis a la calle para lo mínimo. Indispensable para ir a comprar y ya está. Y si tenéis que ir a comprar, lo siento amigo. Si tenéis que ir a comprar, lo único que podéis salir para trabajar. Depende de qué trabajo, si podéis ir a trabajar. Así que nosotros vamos al lío. Espero que estéis bien. Hay muchas actualizaciones. También he visto que hay atuendos. Lo he visto antes. Mira, oh, me sale un gadget. Pero me lo reservo. No quiero gastar monedas. Las monedas eran para otras cosas. He visto que hay este traje de... Ahí lo vemos. De Paris Saint-Germain. Eso no lo sabía yo. Que ahí han colaborado con el Paris Saint-Germain. El club de fútbol. Y ojalá lo hicieran, al menos para mí, colaboración con el FC Barcelona. Y me gastaba todas las gemas de golpe. Vamos, pero sin pestañear. Nosotros vamos a coger esto que está gratis. Y vamos a utilizar, a banquear un poquito. A ver, a quitar el polvo de encima. Con Vivi. Que creo que solo hice una partida con ella. Una partida o no hice... No, no hice ninguna partida con ella, perdón. Así que vamos a jugar en atrapajemas. Vamos a jugar a lo básico. No os riáis de mí. Lo siento, pero... Comprendedme, que estoy un poco oxidado. Así que vamos a jugar. Y a conseguir cajitas. Que quiero subir de nivel y conseguir todas las habilidades. Madre mía, la de horas que tenemos que echar. Vamos al lío. A ver si la dominamos. Y si perdemos. Vale, ahí viene uno. Vale, vamos a reventar. Vale, perfecto. Vamos a cargar. Tenemos que aprender... Vale, cuidado con ese. Tenemos que aprender a hacer las habilidades. El golpe fuerte. Dejarlo cargar. Bien. Perfecto la bola. Creo que todos son ataque cuerpo a cuerpo. Ahora vamos a coger la gema. Cuidado, no vayas a lo loco, tío. Vale. Vamos a cargar la habilidad. Suerte que son más mancos que yo, eh. Todo hay que decirlo. Vale. No vayamos allí. Dejamos que vengan. Dejamos que vengan. Remátalo. El bull ese está muy empanado. Cuidado. Bien. El bull está muy empanado, tío. Es el que nos está haciendo perder gemas, eh. Pero reviéntalo, tío. Vale. Vale, ahí vienen demasiados. Venga, venga, venga. Que podemos ganar. El bull. Ahora, una cosa que ha hecho bien. Ha hecho de señuelo. Muy bien. Nosotros también son un poco partidos. Y las gemas están aquí. Y se han ido al único que no tenía gemas. Eso me gusta. Mira. El bull, mira. Ha solucionado la partida. Y nosotros nos vamos. Perfecto. Victoria. Lógicamente la gente es un manca. Dentro de lo que cabe. No hemos ido a este lado. Mira, pues. Tanto que criticamos el bull. Es el que ha hecho más daño. Pero es el que ha muerto más. También hay que decirlo. Venga. Primeras. Primeros trofeos. Ahí. Puntitos, puntitos. Eventos dobles de fichas. Y además. Tenemos el doble de fichas. Ven. Vamos a cambiar. Vamos a seguir con atrapa gemas. Perfecto. A ver si podemos ser estelares. El jugador de la partida. Venga. Vamos al lío. Vale. Cuidado. Que se estampa, ¿no? Ojo. Venga. Para la casita, nene. Venga. Vete. No quiero verte. Vete. No quiero verte. Vete. Vete. Lejos de aquí. Lejos de aquí. Cuidado, cuidado. Vale. Vamos bien. Vamos controlando la zona central. Tienen miedo. Tienen miedo. Tienen miedo. Que lo tengan. Que nos tengan respeto. Son muy mancos, eh, tío. Me da vergüenza ajena, eh. Son más mancos que yo, eh. Eso ya es para fliparlo, eh. Vale, me voy. Vale. Ese ha jugado bien. Bueno. Podemos hacer esto. No. Vale. Perfecto. Le he reventado. Le robamos. Y nos piramos. Me pongo aquí. Que no se lo van a esperar. O aquí mejor. Más cubiertos. Venga, venga. Buscadme, buscadme, buscadme. Que estoy aquí. Que no me veáis. Que estoy aquí. Venga, victoria. Aquí tenemos que ser los estelares. Pues no. No somos los estelares. Bueno. Hemos estado nosotros ahí arriesgando. Y huyendo cuando hacía falta. Perfecto. Venga. Subimos de rango. Muy fácil. Muy fácil. Vamos a hacer una tercera partida. Muy fácil. Subir de copas. Perfecto. Y lo que importa. Vamos consiguiendo cajitas. Venga. Vamos a hacer otra partidita. Vale. Viene Cole. Viene Shelly. Me está gustando Bibi. Bueno. Porque los otros son muy mancos. Más que nada. Por eso me gusta. A estos niveles. Mírate. Anda. A la casita. Uy, 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 uy. Uy, que me matan. Uy, al límite. Perfecto, tío. Qué grande. Los compañeros del equipo también. Ese me está tocando la moral, eh. Vale. Aquí hay un escondido. Me cago en la virgen. Vale. Perfecto. Lo eliminamos. Vale, vale, vale. Ese bull es bueno. Ese bull es muy bueno. Ese me está tocando lo que no suena. Así que lanzamos la burbuja. Bien, ese call también es bueno. Ojo. ¡Vete pa' casita, nene! ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado. Vale. No puedo dar vida. Situación controlada. Vamos. Cuidado, cuidado. Uy, 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 uy. Ese call me está tocando la moral. Perfecto. Vale. Vamos a regresar. Que vengan, que vengan. Perfecto. Va muy bien el rango del bate. De Bibi es muy bueno. Vamos a reventarlos un poquito. ¡Eh, eh, 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 eh. Uy, 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 que la vamos a adiñar. ¿Pero qué ha hecho el bull? Pero si teníamos la partida ganada. Ha ido de sobradete. Vale, vale. Cuidado. Ese. Venga. Flipao. Flipao. Vete pa' casita. Vete pa' casita. Vete pa' casita. Venga. Vale. Yo no me voy a arriesgar. Vale. Muy bien lanzada esa bola. Me cago en todo. Me voy. Vaya. Uh, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Bull, sálvame. Bien. Uf. Se ha complicado mucho, eh, la partida al final. Bueno. Uh. Madre mía. No hemos ido en ninguna partida estelar. Pero creo que no nos han eliminado en ninguna partida tampoco. O sea, cuidadín con eso. Bien. Aún somos... Nos encontraremos a gente bastante manca. Bastante manca. Pero... Ya no tanto. Ya no tanto. Venga, otra cajita. Hay evento de... Doble de fichas. Eso es bueno. Y vamos a por una cuarta partida. A ver si podemos hacer lleno. 4 de 4. Si perdemos... No nos retiramos. O sea, habrá una quinta partida. Quiero terminar con buen sabor de boca. Venga, para casi también, eh. Perfecto. Ahora lo hemos hecho bien. Vamos a recuperar la barra. Y la salud. Qué grandes. Cuidado con poco. Perfecto. Qué grandes. Lo estamos haciendo. Muy bien. Vamos a proteger la zona central. No te vayas, Darryl. Que tenemos ganado esto. Bien. Guay. Y no he hecho el salto a propósito, eh. Estaba ahí empanado y lo he pillado de refilón. Ojo, ojo, ojo. Gua, qué mal. No lo hemos dado y eso que lo teníamos a tiro. Está muy empanado la gente. Que no me ha hecho la habilidad especial. Bien. Bien. Se da, Darryl. Vale. Grande equipo. No te vayas. No te vayas. Se ha ido. Lo quería petar. Y también la habilidad activada, por favor. Bien. Bien. A la cuarta. A la cuarta va la vencida. Habilidad. Bueno, personaje. Jugador estelar. Ha costado, eh. Ha costado. No hemos muerto ni una sola vez. Ojo, eso es muy importante. Y, ojo al dato. Se termina el doble de fichas, pero conseguimos otra cajita. Conseguimos otra cajita. Perfecto. Las iremos acumulando. Ya lo sabéis, como vamos haciendo aquí en el canal. Los más veteranos que me siguen. Y cuando tengamos unas 50, abriremos cajas. A ver si nos toca algún brawler que nos falte. Han salido varios nuevos. No tengo ningún legendario. Y a ver si nos tocan ya con los brawlers de fuerza 7. Que tengo bastantes. Algún gadget. Que eso estaría bien. Así que nada. Hemos manqueado un poco. No tanto como esperaba yo. Eso me deja contento. Pero tenemos que mejorar. Tenemos que desoxidarnos. Así que. Descripción del vídeo. Tenéis el código para entrar en el club del canal. Hay plazas libres. He echado gente. Ser activos por favor. Decid que venís de parte del canal. Yo intentaré dar ejemplo. Tengo que dar ejemplo. Y eso que hacía tiempo que no jugaba. Pero tengo. Tengo que dar ejemplo. Estos días de cuarentena. Podré jugar un poquito más. Así que. Estaremos por aquí jugando. Y subiendo. Y consiguiendo cajas. Y machacando. A los enemigos. Así que. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Y más que nunca. Espero que estéis bien. Cuidados. Adiós.